Hola, muy buenos días, estamos en el centro deportivo Aitor Nieto y hoy nuestro amigo Pedro Herrero va a hacer su récord número 33 y hoy es lunes 6 de septiembre. Mucho ánimo Pedro, va a ser el récord de una hora saltando la copa. Muchas gracias Super Nieto, grandísimo. Muy buenos días señoras y señores, vosotros récord, el número 33, conseguido aquí en el mejor centro deportivo del mundo, Aitor el Diamante Nieto, aquí con los Barça Hates, el equipo del Diamante Nieto. Y nada, fue muy duro, la verdad es que tuve que hacer alguna parada porque la cuerda se me enredaba y tuve que ir también a limpiarme el sudor, porque todavía estoy empapado, como se sabe. Y bueno, voy a dejar todo esto, voy a dejar todo esto. Entonces, pues nada, ya sabéis dónde tenéis que escribir, o sea, el mejor centro deportivo del mundo, aquí con la gran estrella, la gran leyenda ahí con el Diamante Nieto, y también el Fiendes Sport, con supercarros y supermourdes. Y bueno, desde luego la suplementación del más grande también, JG Suplementación, pues ahí es donde tenéis que estar siempre con los mejores, el deporte salud, y es lo que hay que hacer, el récord número 33, el próximo viernes que sigamos por el 34, así, 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 hasta que lleguemos al 100 para partir, tenemos 63, el cuarto aparte. Tenemos que amante. Que me voy a bien placer, muchísimas gracias, eh. Bueno amigos, acabó Pedro ahora de hacer su récord número 33, una hora saltando a la bomba, y hoy es día 6 de septiembre, lunes, y tenemos unas noticias que daros, que es que el, eh, vamos a hacer velada de boxeo, solo amateur, el 9 de octubre en el polieportivo de Lugones, así que ya sabéis amigos, os esperamos allí. Un saludo. Un saludo. Así, eso es. Ahí. Un poco más abajo tiene que ser. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! Vale, vale Gracias por ver el video